¿Y ahora? ¿Este qué está haciendo? No sé, creo que está meditando ¿Meditando como para qué? Seguro está planeando una estrategia Pues se está preparando para la batalla a lo mejor Es que es bien responsable ¿Tú crees que sea eso lo que está haciendo? ¡Este está dormido! ¡Exilón, despiértate! ¡Ey, levanta el garzón! ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Ya empezó el capítulo? ¡Ah! ¡Ah, perdón! Es que estaba meditando ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2 Si así escucharon bien, un nuevo capítulo Porque esta es la continuación de la serie principal Que es mi serie, la de la raza poderosa de Freezer Y continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Terminamos de hacer toda la historia secreta Espérenme, estoy medio modorro Digo, estoy medio... Mi mente está muy relajada porque estaba dormido Digo, estaba meditando Entonces todavía me toma tiempo reponerme después de la meditación Así que me tengo que poner, meter unas cachetadas o algo ¿No hay aquí algo para meterme unas cachetadas? Creo que así hay unas Pero no sé dónde están Así que, ni modo Me tendré que reponer con un café Pero eso será después del... Después de terminar de grabar... ¡Eh, viejo! ¡No traigo un café, de casualidad! Tráigame un café, ¿no? No sé mala onda ¡Viejo! ¡No me ignore! Este viejo sordo Bien que cuando necesite el su café Yo sí se lo traigo Bueno, vamos a continuar En donde nos quedamos en el episodio pasado Aquí está este pequeño robot llamado Spots Que me va a enviar a las nuevas misiones del modo historia No sé ustedes Pero yo Estoy impaciente por hacerlas Yo sé que ustedes ya las han visto Yo no Créanme Lo que yo no había visto Las misiones Que me tiene preparada es este robot Así que Ahorita mismo lo voy a averiguar Pero antes de continuar Quiero volver a aclarar Lo que ya había aclarado desde hace mucho Le estoy dando muchas vueltas, ¿verdad? Sí Voy a aclarar lo que ya había aclarado desde hace mucho Que por qué no sigo... Por qué ya no subo Dragon Ball Zenover Tan seguido como antes lo hacía Ya se los había dicho que es por la cuestión del apoyo Yo ya les había dicho Que si los capítulos de Dragon Ball Zenover Recibían el apoyo de siempre O sea, el apoyo de antes de la serie Pues lo iba a seguir subiendo constantemente Como siempre lo hacíamos La razón por la que ya no lo subo tan seguido Es porque los videos tienen muy poco apoyo O sea, siguen teniendo muchas visitas Pero muy poco apoyo Y eso para mí es señal de que ya no quieren ver Dragon Ball Zenover Aunque me lo piden mucho Pero pues no se ve a la hora de mostrar el apoyo al canal Así que si ustedes quieren más de Dragon Ball Zenover Lo único que tienen que hacer Es darle... ¡Mono, volteé a ver la cámara! Lo único que tienen que hacer es darle click al pulgarcito hacia arriba Y con eso, con el apoyo Podemos volver a subir Dragon Ball Zenover Seguido como siempre lo hacíamos O sea, videos diarios de Dragon Ball O un día sí y un día no Depende Eso dependerá de ustedes Y de qué tanto quieran Dragon Ball Y qué tanto apoyen esta bonita serie No nada más los videos de la raza de Freezer Sino también los de la raza de Majin Buu Y también les anuncio El comienzo de las batallas de Dragon Ball ¿Con mods? No, todavía no con mods Porque ya saben que eso se hace en PC Y yo estoy jugando en PlayStation 4 Entonces primero tengo que avanzar un poquito en PC Para que... Para que no salgan tan bajitos de vida en las batallas Así que, bueno Tengo que preparar eso Pero por lo pronto vamos a estar haciendo Batallas con los personajes que están disponibles Batallas por equipos, individuales Y de todo estilo habido y por haber Listo, listo He dicho todo lo que tenía que decir Ahora sí Venimos con el robot Y hablamos con él Hola de nuevo Te estaba esperando ¿Cómo que hola de nuevo? Si nunca he venido contigo, mono ¿Quieres practicar? ¿Quieres participar en otra patrulla del tiempo? Ve a una patrulla del tiempo Pues sí A eso vine precisamente Me leíste la mente, robotsito Todo listo para partir, ¿no? Bien Te deseo buena suerte Entonces Regresa entero Este... A ver, a ver Esa última parte no me agradó ¿Cómo que regresa entero? ¿A qué se refiere? Alguien que... Producción Explíquenme a qué se refería con regresa entero ¿Qué me está esperando del otro lado de estas misiones? Alguien que me lo explique por el amor de Kamisama Ah, mira Gracias, Trunks Quiero que ambos escuchen esto ¿Hubo otro cambio en la historia? Desafortunadamente sí Y aún no sabemos por qué ocurrió Mmm, qué raro Lo investigaremos por ahora Queremos que arregles la historia ¿Me lo dices a mí? Ocurrió en un punto donde Bills y Champa Dioses destructores de dos universos Están realizando un torneo de artes marciales No me diga ¿De verdad? Ya, hasta ese punto llegamos Pero si se acaba de pasar apenas hace unos meses No puede ser posible Eligieron a los cinco guerreros más fuertes De cada universo para participar Por superesferas del dragón Suena bastante intenso ¿Cuál bando terminó ganando? Nuestro universo, por supuesto ¿Qué más esperabas? Goku y Vegeta se esforzaron a fondo Pero esa historia Más bien La de Goku Bueno Deberías verlo por ti mismo Continúa Ok, pues Lo veré por mí mismo entonces A ver Quiero verlo ¿A qué le tienen tanto miedo? Años 700, no sé qué carambas Bills Dios de la destrucción Oye ¿Por qué no ha llegado? No es solo Goku Majin Buu tampoco ha llegado Tú ¿No crees que van a faltar al torneo? ¿O sí? Tonterías No sé si Majin Buu lo haría Pero Kakaroto jamás se lo perdería Tiene toda la razón Vegeta Es verdad Él estaba deseando esto más que nadie Me imagino Me imagino Bueno Si seguimos esperando El inicio se retrasará Ahora Pongámonos en marcha ¿Sin Goku? No te preocupes Después de todo tenemos a Monaka El luchador más fuerte del universo 7 ¿No? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Whis? No estés diciendo mensadas Monaka El único que tiene grandes son los pezones Y ya Muy bien En marcha Ok Ese es el cambio de la historia Goku no llegó a la batalla ¿No? ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿Algo le pasó a Goku? ¿Qué le pasó a Goku? Quiero saberlo ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no llegó Al torneo De las artes marciales Universales Ancestrales Guadalupanas? ¿Qué pasó viejito? Dígame ¿Dónde está Goku? ¿En dónde rayos se metió? Esto debe tener algo que ver Con ese cambio en la historia Conociéndolo Se le debe haber olvidado No Eso nunca se le olvidaría El mero hecho de olvidar No debería haber alterado la historia Como sea Necesitamos a Goku en el torneo Así que Ve Si puedes encontrarlo ¿A quién se lo dice? Ah ok A el otro Epsilon ¿También debería Buscar a Majin Bu? No No Olvídate de él De todos modos No peleó De todos modos No peleó En la línea de tiempo original Así que Olvídense de Majin Bu ¿No lo hizo? Ve y ayuda Con la pelea Contra el universo 6 Ándale Apúrate Y si el universo 7 No gana el combate La historia Cambiará Dramáticamente Debes tomar El lugar de Goku Y asegurar La victoria Del universo 7 O sea que Goku no llegó Y Mientras el otro Epsilon Va a buscar a Goku A ver ¿Qué pasó con él? ¿Qué caramba le ocurrió? Le echaron Alguna Cosa en su té En su bebida Para que se quedara dormido Y yo voy a ir a tomar El lugar de Goku Esto sí que no me lo esperaba Siempre soñé Con participar En este torneo Y mis sueños Se hacen realidad Para la primera ronda Tenemos A Botamo Su oponente Será Picoro ¿Ah? ¿El oponente De Botamo Será Picoro? ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¿Y yo por qué Aparecí ahí En medio de todo? Este Bill sí me conoce ¿No? Él sabe quién soy No me vaya a matar señor ¿Qué estás haciendo? No interfieras Con la pelea ¿Acaso quieres Que te destruya? No señor Bill Usted ya me conoce Ya me conoce señor Yo soy buena gente Tómalo con calma Lo escogí personalmente Para que ayude Al equipo Al equipo Del universo 7 No sé cómo sentirme Con una recomendación De la suprema Kaiosama del tiempo De algo la de conocer ¿No? Que así como es para cocinar Es para tomar decisiones Ya llegaron champa Y esta Ay ¿Cómo se llama? Vados ¿Estás trayendo ayuda Desde afuera? Nadie me dijo Sobre esto No Y espérese señor champa Espérele que le cuente Que yo ni siquiera Soy del universo 7 Soy del universo 6 Ups Creo que ya solté Más de lo que tenía Que decir ¿Qué te importa? Eran 3 contra 5 A tu favor De todos modos ¿Tienes miedo De perder si agregamos Alguien? Disparates No nos derrotarán Entonces está decidido No, no es cierto Yo no soy del universo 6 Mentí Tengo que aceptarlo Soy del universo 7 Pero de muchos años En el pasado Muchísimos años En el pasado ¿Qué hay del examen? Este Si no pasas Si no pasas el examen Eres inelegible ¿Así son las reglas? Ah, híjole Pero es que reprobé La primaria ¿Cómo le hago? Sí Es verdad Muy bien Nuestro guerrero Tomará el examen No, Whis Espérate Espérate, Whis Es que no hice el examen Digo No pasé la primaria Agradece que estamos Dejando que lo tomes Y no te vamos a esperar Para iniciar el combate Ah, que la chistosa Yo quería pelear Pero Lo más seguro Es que voy a reprobar Porque no sé Ni siquiera Cuánto es 2 más 2 Es un comienzo silencioso Ambos luchadores Se observan detenidamente Ay, yo sentadito Haciendo un examen Mientras todos pelean Pobre de mí Con lo que odio Los exámenes Ah, claro Había exámenes, ¿no? Se me había olvidado Completamente ¿Qué? Que tú estabas ahí, ¿no? Al menos Intenta recordarlo No puedes esperar Que recuerde Cada pequeño detallo, ¿sí? Uf Espero jamás envejecer En serio Pues es que el viejito En realidad no envejeció ¿Quién es viejo? Solo nos llevamos Mil años de diferencia ¿Podrían bajar la voz? ¿O debería apagar Mi receptor por un rato? Lo siento Buena suerte Estoy segura De que todo saldrá Bien ¿50 puntos? No debería ser problema Pues para usted, viejo Yo, la verdad Soy bien burro Eso es lo que espero Vamos Nada de holgazanear Pero usted es fácil decirlo Porque usted se acabó La primaria Seguramente Pero qué molestia Los ataques de pícoro No tienen efecto Al parecer Bótamo Absorbe los golpes Sin pestañear Oye ¿Te sientes bien? No más errores Por descuidos Pero ¿Por qué está peleando Pícoro contra Bótamo? Esa pelea era de Goku Ya valió gorro Ah ¿Recordaste escribir tu nombre? No te apresures Viejo Tranquilo Relájate No me esté presionando No se da cuenta Que si me está gritando En el chicharito En el transmisor No me puedo concentrar Para contestar bien Las preguntas ¿Qué parte de no terminé La primaria No entienden? Hijos de sur A ver Creo Que ya terminé El examen Bótamo Sale de la arena Pícoro gana el primer Gana por el universo 7 Estoy revisando Mis respuestas Creo que ya terminé El examen Señorita Vados Mis vados Mis vados Ya terminé Este El examen Aprobado Gracias Gracias Lo que ella no sabe Es que por un chicharito Me estaban soplando Las respuestas Ahora Pícoro se enfrentará Con el siguiente luchador Del universo 6 Pero seguramente Le van a ganar ¿No? Parece que el nuevo luchador Aprobó ¿Qué? Qué margenio Te toca después de Pícoro Así que vuelve Ok Entonces tengo que subir Mientras Ah ya llegó Goku Ok Vaya Goku Señor Beers Encontramos a Goku O sea que el que faltó Ahora fue Majin Bu A fin de cuentas Oye ¿Cuál es la gran idea? Lo siento Creí que el evento Era otro día Estaba con el Cayo del Norte Como sea Ven conmigo Como dije Cada participante Debe pasar el examen Para participar Uh Tamales de pollo Creo que Goku Es más burro que yo Así que ya valió No tengo que explicar Esto cada vez ¿O sí? Goku Primero tienes que tomar El examen ¿Eh? Eso Eso no lo tenía contemplado ¿Qué? Todos estos Nuevos luchadores Estás haciendo trampa ¿Algún problema? Son 5 contra 5 Es una pelea justa ¿Tienes miedo De una pelea justa? Por supuesto Que no Oye Y si apuramos El champa No sé ustedes Pero a mi champa Se me figura Como Como que es un Niño rata ¿No? Como que es el hermano Rata de De Bills Oye Y si apuramos las cosas Y hacemos combates Por parejas Eh ¿Qué estás planeando? De acuerdo Lo haré Tú tu pareja Dice tú Tu pareja será Picoro O sea yo Ok Yo Me eligieron Qué buena onda Excelente Kaba Bueno Kyabe Ven aquí Frost Tú serás Y tú serán un equipo Ok Kyabe Y Frost Serán el equipo Que va a pelear Contra nosotros Entendido Pues claro Porque son los únicos Luchadores que están agregados Aparte de Hit Claro Faltaría Hit Y Estuviera bueno Que hubieran puesto A Botamo también Y al Grandote de Metal ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó No vale la pena Recordar su nombre Nunca vamos Vamos a volver a verlo Otra vez creo Equipo Extraordinario De partida Derrota a Frost O sea Kyabe Nada más a Frost Es del único Que me tengo que encargar Kyabe Pues Picoro Ahí te encargo a Kyabe Nada más cuidado Porque si está fuerte el niño Eso si te lo he abierto Está fuerte el niño Bastante Bastante Debería decírtelo Pero Kyabe Digo Frost A mí no me va a dar mucha bronca ¿Verdad Frost? Primo Frost Hace mucho Que no te veía De hecho Creo que nunca me habías visto Tú no me conoces Pero soy un primo Muy lejano De otro universo Soy el primo De otro universo El primo que siempre quisiste Pero que nunca tuviste Y que nunca tendrás Porque yo no soy Tan buena gente Como mi primo Que me enseñó A transformarme En Golden Ahora sí Ya te cargó Pifas Creo que este está muy maje Ay mira Ni siquiera lo derroté Nada más le bajé La mitad de la vida Y ya con eso Oye pues Picoro Si está peleando Al nivel de Del niño Yo pensé que le iban a meter Una paliza Y que al final Me iba a quedar yo Contra los dos Oh ya me mareó ¿Qué pasó? Ya me marearon ¿Qué volé? ¿Qué pasó Picoro? Eso Ayúdame Ayúdame Porque este loco Quién sabe qué trampa Se está haciendo Y me destransformé Para terminarla de fregar ¿Se dieron cuenta? Con su venenito Ese loco Hizo que yo Me destransformara Ah caray Sí me atinó Pensé que si me quedaba Parado Sin moverme No me iba a atinar Pero Desgraciadamente Sí me atinó Y me sigue atinando El muy desgraciado Ya deja de aventar Poderes a lo idiota Ponte a pelear Como Dios manda Por favor Frost ¿De qué clase De familia vienes? Mira no sé De qué familia vengas Pero en mi clan Los que hacen eso No son considerados Machos alfa No 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 Eso no es de hombres Tienes que pelear A puño limpio Esa Es la cualidad Más bonita De nuestra raza Pelear a puño limpio Y si no lo haces Eres un guerrero Digno De la raza De los demonios del frío Si entiendes ¿No? Ah caray Que no tenía la bomba de energía Pensé que tenía la bomba de energía Pensé que tenía la super bomba De energía Equipada La bomba normal Perdón No es la super bomba Es la bomba normal ¡Ay! Pero ¿Y mi bombita no regresa? No le atiné con la bomba Tenía que haber regresado Y pegarle Pero no funcionó Como lo tenía planeado Y se muere Con Este bonito combo Listo Logré derrotarlo Antes de que mataran Al buen Picor Que bien Me siento orgulloso De mi mismo Rango B Ay por favor Como que rango B Me merezco algo mejor que eso Se la partí bien sabroso A Frost Por favor No sean tacaños Con las calificaciones Que si me doy cuenta Que hacen trampa Ahora somos dos contra uno Niño Si ese Es el último guerrero No tengo nada Por qué preocuparme Porque tiene esa Hit ¿No? Ahí sí Tengo a Hit Y con él no me preocupo de nada Y el último guerrero Del universo 6 Hitto Ok Pero todavía quedan Vegeta Y Goku Ellos no han peleado Picoro Déjalo Deja que me ocupe de Kaba Muy bien Es suficiente para mí Eh ¿Va a pelear él solito? O sea yo no Yo ya no me meto en esta pelea Supongo Es lo que yo Ah no Es que bajó Hit Y yo voy a pelear contra Hit Mientras Mientras Vegeta pelea contra Kiave Oh bien Así que Eres mi oponente ¿Sí? Por desgracia para ti Sí Soy yo tu oponente Así que Discúlpame Yo te admiro Hit De verdad Te admiro como no tienes una idea Tu forma de meter puñetazos Quisiera meter puñetazos Como tú los metes Pero No puedo La verdad no estoy a tu nivel En ese aspecto Pero voy a hacer Mi mejor esfuerzo Reduce la salud de Hit Hasta cierto punto Pequeño Kaba No te apures Pequeño Hit Te apoya Él te respalda Él se encarga De que no te mate Vegeta Porque es capaz De que si te mata Vegeta si es bien maldito Él si te mata Nada más Por puro placer Si no lo conociera yo Caray Si no lo conociera ¿Qué pasó Hit? Defiéndete Hombre Defiéndete Sé que puedes hacer Algo mejor que eso Eso ¿Ves? ¿Ves que te costaba? Yo sabía que podías hacer Algo mejor que eso Defiéndete Vamos Hit No me decepciones Eso Síguete defendiendo A ver ¿A qué horas? A ver ¿A qué horas? Hit Este No sé qué decir Respecto a esto Me estoy decepcionando Demasiado Creo que Frost Me dio más batalla De la que tú Me estás dando Y Y eso no es bueno Para tu reputación ¿Sabes? Ya te voy a mandar A volar por allá Porque No te defiendes De otra manera Me voy a transformar Ya no le puedo bajar vida Uh Ah ok Es que Vegeta Y el niño Están en su En su conversación Personal Oh bien Esos son los golpes A los que me refería Hit Ese mojito Sí que la hace Ese mojito Oh Sus puñetazos ¿Ven? Esos son los puñetazos De los que yo estaba hablando Bien Hit Me haces que me siento orgulloso Pero por alguna extraña razón No te estoy bajando vida Y eso no me gusta nada Porque tú Tú sí me bajas a mí ¿Qué caramba? Él sí me puede pegar Y yo él no ¿Qué clase de trampa Loca es esta? No debería funcionar Así la vida Uh Oh Oh Tranquilo Tranquilo Hit Tranquilo Relájate Relájate Yo Ok Nada más tenía que aguantar Supongo Esa es una injusticia Que yo no le pueda bajar vida Y él a mí sí No metas a mi planeta en esto Así es que le dijo cosas feas Sobre su planeta Sobre su planeta Le empezó a rayar La Le empezó a rayar La jefa Y todo Para que se enojara el niño Bien 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 Yamako Hasta que se va a poner serio esto Pero por favor Díganme que ya le puedo bajar vida A Hit Por favor Por favor Díganme que ya se puede Ok 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 Eso Eso es de lo que yo estaba hablando Hit Pero sigo sin poderle bajar vida Pero que carambas Que carajo les pasa en este juego Por que carambas me ponen a pelear Si ni siquiera le puedo bajar vida Ya se transformó otra vez Vegeta El niño ya no se va a transformar más que eso Ah y ahora me toca pelear contra el niño Que cosas Ya me cambiaron de oponente Y para terminarla de fregar Tiene toda la vida El Vegeta ni siquiera le bajó nada Que paso Vegeta No le bajaste nada al niño Tiene toda la vida todavía Toda Completita No le bajaste ni siquiera una pizca De su vida Ok Lo voy a mandar a volar Y como él está transformado en su pasayajin Yo también lo voy a transformar en Golden Freezer En Golden Epsilon Perdón Perdón No soy Golden Freezer Soy Golden Epsilon Y lo mandamos a volar Y un Kamehameha cayó Que bien Bien Así me gusta Vamos a ver si le podemos meter un ataque definitivo Hace mucho que no Meto un ataque definitivo Quiero ver si puedo atinarle uno A ver si se deja el niño A ver si se deja No No es de los que se dejan Este niño No es de los que se dejan Que le atines Un ataque definitivo Y eso significa Que la dificultad de esta misión Está en súper En muy difícil Se supone Cuando no se dejan Atinar un ataque definitivo A larga distancia Es porque el juego Está En súper difícil Bueno En muy difícil Creo Es la dificultad máxima De De las misiones Que creo son las de 7 estrellas Algo así Y lo vamos a mandar A volar al niño Así Puro combo Ve Puro combo Loco Pero Por eso extrañaba yo La raza de Freezer Es que nadie hace combos Como él Nadie Nadie golpea Como esta raza Caray Nadie Hasta ahorita Ni la de Ni la Saiyajin Ni la de Majin Buu Golpean Con esa velocidad Y potencia Nadie Nadie Otro rango Ve ¿Qué pasó Referí? ¿Qué pasó? Antes era chévere Referí ¿Qué pasó? No se ponga Así conmigo Que yo me porto bien Con usted Como para que usted Se ande poniendo Sus moños Esta nueva historia Como me está gustando Que buenas batallas Me estoy aventando Siempre soñé Con participar En ese torneo La verdad Les tengo que confesar Que cuando me enteré Que Goku y Vegeta Estaban peleando Contra personas De otro universo Los envidié Porque a mí La verdad Tenía muchas ganas De pelear con personas Fuertes de otro universo Y por fin Mi sueño Se ha hecho realidad Bandai Te lo agradezco Muchísimo Gracias Por considerarme En estas batallas Yo hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo Al canal Ya lo saben Que si quieren Más videos De Dragon Ball Y esto Lo vuelvo a decir Por si no quedó claro Cuando lo dije al principio Si quieren que haya Más videos de Dragon Ball Y cuando digo más Me refiero a que lo suban Más seguido Por ejemplo Todos los días Un decir Subir Dragon Ball Todos los días O subirlo un día sí Y un día no El video que sea De Dragon Ball Porque Dragon Ball Es general O sea La serie que tenemos ahorita De la raza de Majin Buu Los videos con la raza de Freezer Las batallas Si yo veo apoyo En todos esos videos Pues yo los subo más seguido Un video de Dragon Ball De lo que sea Ya sea de la raza de Majin Buu De batallas O de la raza de Freezer Así que No duden en dejar su like Aquí en la parte de abajo Si es que quieren Más videos De Dragon Ball Sonovers 2 Que yo estaré encantado De seguirlo subiendo Más continuamente Por ahora Yo me voy a despedir No se olviden De compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido por el día de hoy Amigos míos Y nos vemos la próxima Chao Hasta me siento más fuerte Después de haber peleado Contra Hit Siento fuerte Me siento poderoso Yo antes veía a Hit Como el tope de poder Que podía existir En los universos Pero ahora que he peleado Contra él Y que no me dio batalla Me siento fuerte De verdad En serio Siento que ahora sí Puedo pelear contra Bills Y ganarle En un 1 vs 1 Es más Champa y Bills juntos Los dos solitos Vénganse carijos Que yo me los reviento A los dos No me están escuchando ¿Sí? No No Nadie me escuchó Qué bueno que nadie me escuchó Estaría muerto Si me hubieran escuchado